Ah, claro que sí, no, no es cierto, claro que no, yo no me enojo Son del diablo estas cosas Con la niña no, con la niña no ¿Tienes gente, Pina? Yo sí tengo ¿Por qué no ve? Ya está ya Ah, sí Que hay unas casas de arriba, pero en la escuela hay gente Que hay aquí arriba donde esté campeada Ah, Lalea, así no va ¿Tienes uno aquí en el medio, eh? Sí, puedes rematar este que está aquí Ah, sí, hay uno Ok, ok, Lalo Va, va, que va Ahí donde caíste estrés Ah, sí, sí, puedo rematar Pero voy a esperar a que vayan a revivir O sea, no voy a dejar que lo reviven Creo que solo hay uno que está acá Eso Claro Fui y escuché un bot ahí Yo te veo, ¿tú qué? No Ahí sigue, pero Pero no me revivieron Hola, Carlos Bueno, pues nos vamos a saludar Gracias Bendiciones, Kalel Gracias, Kike, por pasarte Y por tu like Que no quiero Gracias, Kike, preciosa por compartir Gracias, hermosa Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo Queda gente todavía o qué? O la escuela es No, creo que ya no ¿A poco tienes gente? Gracias por ese Notify Kalel, gracias Para compartir Tengo mi pop Güey, trae bonita todo este brazo Y todo, no sé por qué Lleno de comezón Así como Pero no he comido nada que me haga daño Literalmente Siempre O sea Son cosas que siempre como Pero yo creo que sí son como Piquetes de mosquitos ¿Y qué es el fin de semana? No salí para nada, la verdad Te mentirías Si me inventaron una talidad ¿Por qué no? No salí Llegó gente aquí atrás Pero como les digo Andaba con dolor de cabeza Horrible Y nada O sea Nada No salí para nada Nomás para hacerme la perforación Pero pues les digo O sea Y era algo que me quería hacer De hace mucho Gente allá arriba En la escuela ¿Dónde hizo? ¿Y el que llegó aquí en el carro? ¿Ya fue, no? Sí El que mataste tu tiro Todo suelo No se lanzan alérgicos a los mosquitos ¿A poco hay gente alérgica? Pinche Facebook No me deja comprar estrellas Que en mi tarjeta Pues no tienes dinero ¿Cómo te va a dejar? ¿No tienes barro? Bueno Si no tengo que comprar estrellas Aceptamos transferencia ¿Eh? Paypal Aquí te vengo manejando de todo Yo carro ¿Dónde con ustedes? Acá atrás Aquí Pero creo que se fue De todo puede haber alertas Exacto También tenemos alerta De transferencia De que te ríes Es de Sergio Trunks Alergia Ah, alergia Alerta Ya pensé que alerta Es un carro naranja Pero iba uno ¿Se fue? ¿Qué onda? Perdida ¿Qué onda borracho? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin? ¿Andas crudo o qué? Llegó el borracho Re borracho ¿Cómo te la pasaste el fin? Saliste Bebiste ¿Qué hiciste? Cuéntanos ¿Qué onda perdió? Ya llegó el cabrón ¿Qué más te ha querido? Voy por un carro Crudísimo Creo que sí ¿Cuál de todas? Ah, sí Sí, sí Las vi Hola Hasta el azar ¿De cuántos perros Es este? No manches Me tiene llanto Ojalá me funen aquí Ay, no me dejan subirme Ya Dejaron al fallo Todo malo No, no me dejan subirme Hola, Andrés ¿Qué juego de Free Fire? No, no me siento Un poco Güey, me siento toda pulgosa No sé por qué Ando pulgosa Hola Tanto tiempo Que no te veía Mucho tiempo Mucho tiempo ¿Cómo estás? ¿Qué tal de fin? Pues fue Un fin de desgracia No sé Siento que pudo haber sido mejor La verdad no O sea En conclusión No me gustó Mi fin de semana Mira Mira Me pegué en la cabeza No mames Un dinosillo Me pegué en la cabeza Y andaba con dolores de cabeza Horribles Me va a pisar este Ya no podía correr Ya no podía correr Güey Me va a rematar Me va a rematar Cierra Cierra la puerta Uy no tenemos vida ¿Verdad? ¿Qué llueve? Ah Ya me dan ganas de tirarlo ¿Cuál? Solo usted queda ya ¿Cuál? ¿Me apuena? Ah Ya 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 Y es que ¿Por qué no te metes? Güey ¿Por qué? Es que si me quedaba ahí No le iba a tinar A pisarme A ver Me pegué en la cabeza Un trancasote Y me dolía mucho la cabeza De verdad Ni siquiera salió O sea Como que Ay Salí O así O sea No hice nada Solo me perforé la oreja Y Las orejas ¿Qué más le tiene que haber hecho? Otra enfermedad No pasó No me acuerdo Otra tragedia Me pasó Güey Como como niña chiquita No Hoy no Ey Vas a jugar Trunks Te espero Te espero Te espero Te espero